Con los hospitales que quedaron inconclusos, porque heredamos un tiradero de centros de salud, de hospitales. Como ahí estaba el negocio, ahí estaba la corrupción, construían sin planeación, sin tomar en cuenta que construir un hospital significa operarlo y que si un hospital cuesta mil millones, el gasto de operación puede significar mil millones más, pero a ellos no les importaba la operación, si iba a funcionar el hospital, si iba a tener los médicos, si iba a tener los especialistas, si iba a tener los medicamentos. No, ellos iban por la construcción, por el dinero y por la venta de las medicinas, como lo hacían, pues se robaban el dinero de las medicinas, con una gran complicidad hasta de medios de información. Por cierto, aquí abro un paréntesis para preguntarles si ya informó Loret de Mola cuánto gana y quién le paga. ¿No ha dicho nada? ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir esperando. Cierro el paréntesis. Entonces, estamos mejorando el servicio de salud entre todos y tenemos que hacer, decía, no son muchos, porque tenemos que concluir los que encontramos en proceso, pero sí hay algunos que se requieren.